Soy Manuel Artiles, esta es mi casa, esta es mi cocina, me encantan los productos de mi tierra y su gastronomía, pero no sé cocinar, así que he invitado a varios chefs para que me enseñen, ¿quieres entrar en mi cocina? Remolacha, remolacha, que buena es la remolacha. Bueno, y ahí se me fue el vaifo. Bueno, hoy no vamos a hablar de vaifo, vamos a hablar de beterrada, remolacha. Miren, si hubiera que anunciar una ventaja que tiene este producto, hola querida amiga, es que es un potente anticancerígeno. ¿Cómo estás mi amor? Bien. Patricia, lo de la remolacha y remolacha no lo terminé bien, tú sabes que el cantar a mí... Se te da mejor que a mí seguro. Oye, parece que a ti eso de ser chef de los hoteles y escuelas de Canarias, como que te sienta bien. Pero bueno, hombre, de algo sirve, de algo sirve. Oye, hoy, ¿qué vamos a cocinar con la remolacha o beterrada? ¿Tú cómo la llamas? Yo remolacha. Remolacha. Oye, ¿qué vas a cocinar hoy? Vamos a hacer una lasaña, lasaña de remolacha. Así. Pasta, vamos a meter un poco de pasta. Vamos a ver los ingredientes para esa lasaña de remolacha. Mira, tenemos aquí requesón, pimienta, aceite, queso rallado, sal, tomate, la pasta de la lasaña, un poquito de orégano, en este caso fresco, ajo, cebolla y remolacha. La remolacha. Es un poco fea la remolacha. Parece un corazón, fíjate. Sí. La verdad que parece un corazón. Tú que tienes unos ojos para mirar las cosas. Claro. Bueno, antes de ir a recoger este corazón, esta remolacha, esta beterrada, quiero mostrarles el instante de una receta, un momentito que vivimos hace tan solo unos días, con nuestro amigo Andrés y su ropa vieja. Fíjate. Anoche hice un puchero y con lo que me sobró, hoy he decidido hacerte una ropa vieja. Una vez que ya tenemos sofrito la cebolla, el ajito y el pimiento, echamos también el tomate triturado. Y ahora vamos a echar el pimentón. Lo echamos. Un olorcito... ¡Mmm! ¡Qué bien huele, Manola! ¡Está buenísimo! Y ahora vamos a echar la carne. Vamos a echar los garbanzos, que nos han sobrado del puchero de ayer. Y echamos el caldo. El caldo del pollo de corral del puchero de ayer. Y lo echamos todo. ¡Ay, Manolo! ¡Cómo huele esto, Manolo! ¡Qué rico! ¡Uy! ¡Nuestra ropa vieja! Tú no lo hueles, pero está buenísimo. Sinceramente, por cómo la presentó, parecía que estaba buenísima, porque hasta la presentación fue buena. La hizo fina. Ese día, Patricia, tú no estabas, pero yo conté que Andrés se va a casar con Juancho. Están muy enamorados. Y yo aproveché y le lancé un rato aquí, un reto aquí, delante de las cámaras, y le dije a los espectadores del Bien, me sabe. ¡Oye! Y a Juancho, por supuesto. Juancho, tú para aguantar a este hombre también tendrás que cocinar bien. Por favor, te propongo que me mandes un vídeo desde tu cocina y que nos cocines algo. Sí. Y el que gane, pues yo prometí, digo, vos chicos, te vienes aquí a preparar la receta. El que gane. Claro, a hacerla aquí con nosotros. Así que hoy vamos a ver, a lo largo del programa, el vídeo de Juancho. ¿Qué te parece? Me parece estupendo. No sé si te parecerá tan estupendo. Ay, Dios, ¿por qué? Si te pongo además una responsabilidad, que elijas cuál de las dos recetas es la ganadora y a quién me traigo. Pero eso es una gran responsabilidad para mí, ¿eh? Bueno, tú has tenido más responsabilidades. Vamos a ver, vamos a ver. O responsabilidades mayores. Mira, me está soplando por aquí Luis Temprano, mi director, que Juancho va a elaborar una receta de, repite Luis, bubango. ¿De bubango? Bubango relleno. Eso se queda con... Eso pita. Está picado, ¿eh? Está picado. Pero pinta buena la cosa. Bueno, pero antes tenemos que... Antes que mostrar todo eso, esa receta, nos vamos a recoger la beterrada. Nos vamos hasta Valle de Guerra, en la isla de Tenerife. Miren qué cosa más bonita. Están haciendo ahora mismo y ustedes están siendo testigos. Estamos en Valle de Guerra y aquí Ana nos va a contar cómo llegan al mundo remolachas hermosas como esta. Me llamo Ana Hernández, me gusta la agricultura. Ha sido una cosa que mi madre lo empezó con mi padre, mi padre fallecido y hemos seguido con la rutina. Y ahora tengo una hermosa remolacha. Y ahora tengo unas hermosas remolachas. Entonces Ana, aquí nacen tus remolachas. Sí, aquí nacen mis remolachas. ¿Cuántos kilos más o menos? Pues sobre 25 o 30 kilos semanales. ¿Ahora cuántas tienes plantadas aquí? Pues sobre 300, 300 y algo. Tremendas remolachas tenemos aquí. Estas son ya para esta semana. Mi madre, tremenda remolacha. Tremenda remolacha. Esto te lleva un kilito por lo menos, ¿no? Sí. No es por nada, pero es para hacer así y sacarte una foto. Mira, ¿ves cómo sale? Mira. Tan chiquitita ahí, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que según va creciendo, le voy arrimando un poco de tierra para que no pierda el color. Porque si no, no tienen este ojo violenta. Si se queda un poquito por fuera de la tierra, se le va yendo el color. ¿Cuánto tarda en salir? Un mes y una semana, un mes y medio. ¿Tan rápido? Sí. Mi madre, tú no tienes remolachas pequeñitas aquí, ¿no? No, no, muy pocas. ¿Remolacha o beterrada? ¿Cómo le dices tú? Beterrada, beterrada. ¿Las hojas también las venden? Sí, sí, sí. Mucha gente viene solo por la hoja. ¿Potaje incluso se puede hacer? Potaje, incluso tortilla de papa, zumo, los batidos, mete la beterrada y todo, todo. Se mete así. Dame el dedo tuyo. Como pinta, ¿no? Muchachos, qué fresco está esto. Parece que lo sacaste de la nevera. Estas son las que vas a plantar ahora, mi madre. Eso es la remolacha. ¿Esto te llega a coger dos kilos luego? Sí, por semilla. O sea, es una semillita que germina, entonces lo plantamos porque por beterrada no sale. O sea, si plantas en sí la remolacha, en sí no sale. No. Y para despedir este reportaje, vamos a plantar vida, ¿no? Sí. Una remolacha más. Una remolacha más que la pueden encontrar en el mercadillo del agricultor de Tacoronte. Cuando sea grandita, así pequeñita, ¿no? Sí, grandita. Muchas gracias, Ana, ¿eh? Gracias a usted. Besote. Esa remolacha que plantaban José Marrero y Ana y que nosotros ahora ya la tenemos ya de este tamaño y con esta soja. Con esta soja es enorme. Para esa lasaña de remolacha que vamos a elaborar, oye, ¿por dónde arrancamos? Pues vamos a arrancar cocinando la remolacha en sí. La necesitamos blandita, ¿vale? Para hacer el relleno. Un par de calderos, ¿no? No, de momento un calderito grande lo va llenando de agua y yo mientras voy pelando la remolacha. Calderito grande. Patricia, ¿cómo sabemos cuáles son las indicaciones que nos hacen ver que esa remolacha es rica? Que es buena. Principalmente lo que es el tallo. El tallo, sí, la ramita de fuera. Tienen que estar firmes, que no estén pochas y demás. Luego, lo que es la remolacha en sí, más o menos del mismo tamaño. A ver, eso es relativo, ¿vale? Sí, porque aquí tienes tres tamaños distintos. Exacto, pero bueno, suelen ser medianitas y demás, pero sobre todo te lo indica el tallo. Vale. Oye, ¿de la remolacha vamos a aprovechar hoy todo, incluso la soja? Incluso la soja la vamos a aprovechar en este caso. Verás tú. Son como espinacas, ¿vale? Ah, vale. Y las podemos hacer, podemos hacer infinidad de cosas. Yo quisiera, además de hacer la lasaña de remolacha, hacer, por ejemplo, un potaje, ¿me servirían estas sojas? Por supuesto. O no, para un potaje no pegan. Hombre, te lo vas a teñir. Ten en cuenta, mira, por eso he cogido unos guantes que tenías ahí dentro. Porque la remolacha tiñe. Es rosa, queda un color, el color es precioso. Se nos puede quedar entre los dedos y... Vale. Y es más, algo para que tú pues tengas en cuenta, si tú comes remolacha, te tiñas hasta la orina. ¿En serio? Te tiñas hasta la orina. Esto es interesante saberlo para que a alguien, si le pasa a alguien, que no se escandalicen y que no pasa nada. Claro, pensar, resulta que con mi remolacha me pasé comiendo... Eso se pasa, es pasajero, ¿vale? Eso se pasa rápido. Pero qué bueno que sí, es una curiosidad a tener en cuenta. Podemos ya cortarla. Vamos a pelarla, ¿vale? Podemos guisarlas también troceadas. Lo que pasa es que perderían parte de ese color. Mira, mira qué bonita. Qué linda, ¿eh? Sí. Esto, con la pinta que tú decías que tenía la remolacha de corazón, más los guantes. Me parece que estamos en un quirófano, en una cocina, ¿eh? Parece, parece. Es una cocina, ¿eh? ¿Verdad? Podríamos cocinarlas también si queremos, tal cual. Lavarlas bien, enteras y luego ya una vez cocinadas las pelamos. Pero bueno, si las pelamos ya nos ahorramos ese paso. Oye, pelarla es como pelar una papa. Bueno, quizás... Sí. La puedes pelar con un pelador, anímate, manchate un poco. Por eso nos hemos puesto los guantes. Bien. A ver, si se nos manchan las manos, luego te lavas y listo, ¿vale? ¿Con un pelador, por ejemplo, este? Esto te vale. Vale, otra curiosidad también para conservarla, no la congeles nunca, ¿vale? Porque si la congela se reblandece siempre envuelta en una bolsita de plástico en la nevera. Y con eso ya nos aguanta. Venga. ¿Qué estás haciendo? No sé. ¿Pero qué estás haciendo? No la logro... Ah, pues sí. Esto pela. Es muy dura la remolacha, ¿eh? Es durita. Yo prefiero un cuchillo. Claro, por eso... Ves, ya tenemos. Peladas así, como una papa. Como una papa. Y al agua. El agua al máximo. Al máximo, sí. Queremos que hierva esto en unos 15-20 minutos y ya la tendremos blandita, ¿vale? Claro, es dura como una papa, pero sí que se ablanda rápidamente. Se ablanda rápido. De hecho, normalmente la encontramos siempre en la superficie, en el supermercado, en la grande superficie, las encontramos siempre como envasadas, ¿verdad? Sí. Son blanditas, además, tócala, mírala, tócala. Y las hojas... No están duras como una papa. Y las hojas, ¿qué vas a hacer con ellas? Con ellas las voy a... como ya vamos a hacer la lasaña, lo que vamos a hacer es blanquearlas un poquito, es para poner la agua a hervir, las blanqueamos un poquito, las troceamos y las pondremos un poco para decorar la lasaña, para darle un poco más de... Patricia, ¿así me podría comer un trocito o no es conveniente? Te pregunto. Yo diría que no, yo diría que no. Mejor siempre cocinarla. Siempre cocinadita. Y ten en cuenta que también tiene un sabor un poco peculiar, ¿vale? Sabe como a tierra. A mí de pequeña, a mi padre le encanta la remolacha y siempre se la come. Y a mí nunca me gustaba porque me huele y sabe a tierra, pero no un sabor desagradable, ni de lejos, ¿eh? Pero es contundente, por eso siempre es interesante, pues, se suele usar en ensaladas, en zumos, mezclado con otras frutas, para mitigar un poco ese sabor, ¿vale? Yo me mando unos zumos de remolacha y me saben a gloria, ¿eh? Además no me gusta que le manden azúcar, me gusta como a tu padre ese sabor a tierra. Exacto. Pero es un sabor que es curioso, a mí ahora de grande sí me gusta. Yo te iba a decir, ¿tú has comido tierra? Pues sí, porque una vez se ha metido en un partigazo, en un cercado, en un terreno, y verte con las trompas contra el suelo y ese... Yo tengo un recuerdo de mi infancia, de mi infancia de cuando yo estaba en la guardería. De verme en el patio de la guardería, ¿qué edad tendría yo? Imagínate. Una niña. Comiendo la tierra a cucharadas. Recuerdo, tengo la imagen de verme sentada con... Desde chiquita ya tenías gustos de gastronomía raras. Curioso. Curioso, mejor dicho. Esta es un poco grande, pues esta la vamos a cortar. Vale, ya la tenemos ya dos pedacitos, vamos a por el tercero. Esta sí la metes a la mitad, ¿no? Esta sí la voy a cortar, porque si no, no nos va... Fíjense, yo quiero mostrarles algo que es el color del agua que ya va... ¿Por aquí? Mételo. El color del agua que ya va tomando. Mira, 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 se va... Es meterle y ya se pone... Se tiñe, se tiñe. Se va tiñendo, es como si tuviera la remolacha guisándose en vino. Esa es la sensación que a mí me da. Cierto, cierto. Oye, viste antes lo de Andrés, el vídeo de Andrés con su ropa vieja, el reto que le mandamos, a ver qué nos muestra Juancho con esos bubangos rellenos y a ver quién gana, guapa. Pinta bien, ¿eh? Pinta bien lo de los bubangos. Pinta bien, pinta bien. Pero la responsabilidad que me has metido encima... Bueno, niña, cuando te pones a hacer un programa hay que asumir responsabilidades. Yo tengo ganas de... También es verdad, también es verdad, pero bueno, espero que no se enfaden ellos conmigo. Me encantaría tenerlos a los dos, me encantaría tenerlos a los dos, pero hay que elegir uno para que el otro se pique. Bueno, eso está bien. Ahora, mientras, ellas las dejamos aquí, ¿vale? Ellas a su ritmo se van cocinando. Al mismo tiempo lo que vamos a hacer es poner más aguita aquí para las hojas, ¿vale? Ahora yo le pondo el agua y explícame qué hacemos con las hojas, las troceamos. Las vamos a trocear, sí. O las podemos cocinar si quieres una entera para que las veas simplemente, pero bueno, las quiero para decorar, mira qué bonitas son. Ah, ¿van a ser para decorar? ¿Tanto rollo para decorar? Bueno, y para que veas que se pueden comer. Vale, muy bien. Normalmente se consumen así en el mercado sin las hojas, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Venga, las vamos a poner todas. No vamos a dejar ninguna ahí. La tabla ya está pringada, ¿eh? Del color que tú decías, ese rosa. Sí. Las vamos a reservar aquí por un ladito hasta que el agua empiece a hervir. Cuando empiece a hervir ya las vamos introduciendo. Este te lo pongo al máximo. Sí, sí, sí. Este calderito. Vale, lo tienes al nueve. Justo ahí. Recuerda un poco la lasaña. ¿Sabes lo que lleva la lasaña? Hombre, sé que lleva esto que parece como si fuera una galleta, ¿no? Esta es la pasta de la lasaña. La pasta, ¿no? Sí. Es un poquito dura. Habrá que guisarla y todo eso. Obvio. Pero es la salsa de tomate. Salsa de tomate. Entonces las vamos a realizar. Aquí ya tenemos el tomate. Vamos a darle un poquito más de contundencia con ajo, cebolla y demás. Vale. Pero una cosa que se nos ha pasado un poco por alto es el horno, ¿vale? Sí, ¿qué le pasó al horno? ¿Se atropeó? No, pero tienes que encenderlo para que esté calentito. Ah, vale, hija. Pensé que se nos ha pasado por alto. Niña. Bueno, pero que luego se nos olvida y lo tenemos frío, ¿vale? Lo voy calentando ya. Lo vas calentando. Vale. Ponlo así altito, 200 grados más o menos. Ya, perfecto. Vamos. Una sartén. Sartén. Sartén al fuego. Te estoy haciendo trabajar, ¿eh? Oye, que no, que a mí me encanta trabajar contigo. Te estaba echando un montón de menos, Patricia. Sí, llevamos tiempo que no nos vemos, ¿eh? No empiezas a picar, Patricia, que estamos con buen rollo hoy. No, mira, me estoy portando bien, estoy siendo seria. ¿Este sartén te vale? Ese me vale. Ah. Suficiente. Tenemos poca salsa de tomate, simplemente para hacer el montaje, ¿vale? Un chorritito de aceite. Voy a poner este de adelante. Y tú mismo vas a introducir el ajo allí, ¿vale? Vale. Mira, también al máximo. Un poco grosso modo. También al máximo la sartén. Sí, para que vaya cogiendo fusta y... Vale. Un poquito de... Oye, al principio del programa decía que era un potente anticancerígeno. Sí. Es por la betanina, que es lo que le da el color rojo a la remolacha y es el agente anticancerígeno en sí. Qué interesante eso. Sí, curiosidades. Bueno, ya el sartén con el aceite yo creo que está... Ya está calentito y ya puedes ir echando el ajo. ¿El ajo? Sí. No estará muy fuerte. Bueno, ahora miramos, ahora miramos. Ah, no. Está bien, está bien. Venga. ¿Te echo una mano? No, mi amor. Te echo bastante estás haciendo tú. Solo me falta secarte sudores. Parece que estamos aquí en una mesa de operaciones. Y Patricia, con las hojitas de remolacha, ¿qué hacemos? Ya las podemos ir haciendo. Sí. Ya las podemos ir guisando. Las vas haciendo tú y yo mientras... ¿Tal cual? Tal cual. Así. Luego las vamos a picar, ¿vale? Vale. Yo hoy ya sigo aquí echando mi cosita. Mi madre, troncoja. Me encanta el sabor de la remolacha. No sé ustedes. Nada, déjalo así. No hace falta que las eches todas si no quieres. Era para que las vieras. Luego, como siempre, aquí un poquito de sal para que la cebolla sude un poquito. Hemos puesto ajo, cebolla, sal... Y lo dejamos ahí a que se poche. Como esté pochado, añadiremos el tomate. ¿Aquí no le metes sal a la remolacha? No se falta, no se falta. Muy bien, a las hojas de remolacha. Un par de minutitos nada más. Las queremos blanditas para poder consumirlas. Venga, esto... Oye, mientras eso, mientras se termina de reblandecer las hojas, de hacer en la sartén la cebolla, el ajo, y se termina, ya ven ustedes, de guisar la remolacha. El horno ya lo tenemos calentando. Nos vamos con Cristina. Hola, buenos días, Marco. Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Mira, estoy buscando remolacha, que aquí en Canarias la conocemos más como beterrada. ¿Tú tienes? Sí, tengo una muy fresca, que es de salinetas y es ecológica y está muy rica. Ah, qué bien. A ver, para ver... Mira, la tienes aquí. Ah, mira, genial. ¿Tú sabías, Marco, que es súper buena la remolacha? Y ustedes sabían, Manuel, que la remolacha es súper rica en minerales como el hierro, con lo cual nos sirve en estado de anemia. También tiene silicio, que nos ayuda con los huesos y fortalece uñas y cabello. Y además es muy rica en fibra, con lo cual ayuda a mantener en buen estado la flora intestinal y combatir el estreñimiento. Como mejor se aprovechan sus nutrientes es comiéndola cruda. Ojo, menos las personas que tengan tendencia a cálculos de riñón o gota, que entonces es mejor consumir la cocinada. La cebolleta ya está. Perfecta. Las hojitas están guisándose. Las hojitas si quieres ya las puedes ir quitando. ¿Ya? Claro. Y la remolacha también. Mira, mira qué pinta. Parece una papa roja. Sí, mira, vamos a pincharla. Mira. Como cuando... Tiernita, tiernita. Sí, está tierna, ¿eh? Eso ya está. Está casi todo ya. Ya lo tenemos para el centro. Me refiero a todo lo que tenemos en la cocina. Ahora falta la parte del horno. Ah, pero eso es lo último. Eso es lo más fácil. ¿Por qué meterlo en el horno y esperar? Vale. Mira, varias cosas. Cuéntame. Cuéntame. Primero, vamos a sacar las hojitas ya, ¿vale? Vale. Las vamos a poner sobre un plato con servilleta para que escurran un poco el agua. Bien. Por otro lado, lo que vamos a hacer es triturar la remolacha con el queso. Triturar la remolacha con el queso. Sí. Y mientras, yo voy a terminar la salsa de tomate. Ya tenemos la cebolla pochada. Con su ajito, le voy a echar el tomate triturado. Tú me estás escuchando, ¿verdad? Claro. Luego te pongo un examen a ver si es verdad. Estías echándote, estás echándote. No, pero te has quedado calladito ahí como diciendo, ¿de qué está hablando esta? No. Te pareces a mi gata, acechándome como si fuera yo a la presa. Claro, yo estaba aquí con el plato, buscando el plato y digo... Sí, sí, sí. Ahí está esa salsita a la que le hemos incorporado el tomate. Voy a coger un colador para que no se me vayan, ¿te parece? Venga. Ya tenemos casi todo listo, ya simplemente para montar el plato. Recordemos que estamos haciendo una remolachita ahí, perdón, una lasaña de remolacha. Lasaña de remolacha. Oye, quiero que sepas una cosa, que tienes que estar muy atenta, porque está a punto de aparecer en pantalla Juancho. Ah, es verdad. Y ojo, porque... Lo dijiste antes, para el bubango, ¿no? Va a contar la receta de bubango. Mira, esto se quedó efectivamente como unas espinacas. Mira, ¿y qué hago? ¿Las pongo ahora aquí? Ponlos ahí para que se vayan escurriendo la agüita. Lo que pasa es que luego se quedan eso. ¿Tú las coges así ya directamente? Porque yo soy una bruta. Mi hijo dice que soy inmune. O sea, ¿me quieres embrutecer? Sí. ¿O me quieres quemar vivo? Oíste, mi hijo dice que yo ya estoy inmune. Bueno, ya te voy... Ah, te las pongo todas ahí, ya está. Bueno. Nada, eres un poquito débil, yo creo. ¿Cómo? Tienes que curtirte más. Ah, eso sí puedes. Claro. Soy un pibito y... Mira, esta la dejamos aquí. Tengo que curtirme, efectivamente. Ya tiene el ajo, la cebolla, hemos echado el tomate triturado, un poquito de sal, un poquito de pimienta, y que haga un poco de chup-chup, y ya lo tenemos. ¿Esto lo retiro o todavía? Hay que retirarlo. Bien. Venga, vamos para allá. Sinceramente, ¿tú crees que los bubangos rellenos de Juancho van a quedar tan ricas como la ropa vieja de Andrés? Guay, yo estoy ahí en duda, ¿eh? Yo lo veo atrevido, ¿eh? Está picado, están picados, y se van a casar. Mira, 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 mira. El agua. Mira, mira, mira. Mira. Oye, ¿y esto no dejándolo frío no me lo podría beber? En zumo, pero mezcladito siempre con algo, ¿eh? Vale. A ver, si te gusta el sabor de la... Oye, remolesto, por ejemplo, con zanahoria, ¿pegaría? Sí, ¿por qué no? Pega todo. Vamos a cogerlas, las vamos a trocear y a introducir en el vaso de la batidora, ¿vale? Vale. Lo vamos a mezclar con el queso. Sí. Y los vamos a triturar. Les vamos a dar un batido, simplemente para que se destrocen. Tampoco lo queremos muy, muy triturado porque nos interesa que queden los grumitos, ¿vale? Venga, un poco... Mira qué tierna. Sí. Venga. Y luego... Sí. Lo que tú decías antes de que lo puedes mezclar con otras cosas, con la zanahoria, por ejemplo, la vista, la remolacha... Oye, parezco yo con la vista y con todo lo que tú estás contando, pero parezco yo aquí... Escóchale, pues apóyate por aquí. La lecherita del carnaval. Por aquí está frío el fuego, lo puedes apoyar aquí. Lo puedo apoyar. ¿No vas a utilizar esta? Vamos a ir viendo, yo creo que no. Yo creo que no, yo creo que no. No te quería interrumpir. Pero mira, ¿viste qué tiernita quedó? ¿Ves qué quedó? Ustedes están viendo en casa, ¿verdad? Ahora sí la podría probar, ¿verdad? Ahora sí la puedes probar. Lo que no tiene ni sal ni nada, ¿vale? Parece guayaba, ¿eh? Me refiero a la textura, el sabor, efectivamente, tierra. Oye, me encantó. Tierra, pero es curioso. A mí de pequeña no me gustaba, pero... Es que tengo que fortalecer las uñas y el cabello. Bueno, ya vamos llegando en una... Y el cabello, nada más tapelo. Venga. Vamos a triturar ahora la remolacha. La remolacha con el queso, ¿vale? Que está riquísima con el queso. Atentos. El queso... El queso, el requesón. El requesón. El queso este es para afinar, para gratinarlo. Claro, es que acabo de quedar medio ahí como... Oye, niña, que tienes dos quesos ahí. Usted perdona, usted perdona. Distrito. Perdona la queda. Podemos usar el requesón, otro tipo de queso parecido como el ricota, pero esos ya son más difíciles de encontrar. El requesón lo encontramos más fácilmente, ¿vale? Yo creo que no, no. Esto se nos ha quedado trabado aquí. Venga. Quédate de trabar, muchachas. Aquí estamos atrabancados con cualquier cocina. Venga. ¿Te hubieras echando cucharaditas ahí? ¿Qué te echando? Vale. A poquito, ¿vale? Sí. Venga. Oye, contigo... No quiero bailarte el oído, ¿eh? Pero contigo... Bueno, es precioso. Rosita, cómprame una camiseta de este color. Pues Rosita, nuestra estilista y me encanta. Mira qué color más lindo. Esto nos afugcia, ¿no? Más o menos. Es más, yo creo que ya lo dejaré así. Y ahora el queso... Ya está. Lo podemos añadir a cucharadas y mezclarlo con la cuchara, ¿vale? Vale, perfecto. Dame un segundo para quitarme todo de medio. Mejor, porque de verdad que tengo yo una cosa... ¿Le meto más? Sí. Vale. Venga. ¿Más cantidad? Sí, échalo todo. Sí. Ten en cuenta que no lleva otra cosa. Claro, es el relleno. Exacto. Entonces lo queremos... Lo voy a aprovechar para removerlo bien. Y yo voy limpiando por aquí. Ya lo tenemos todo listo, Manuel, para la lasaña. ¿Ya tan rápido? ¿Ya? No lleva más. Sí, cómo se me ha ido el tiempo a mí, ¿eh? Oye, antes de que continúes por ahí, ya yo no aguanto más. Que nos vamos con Juancho. Quiero que lo conozca. ¿Vale? Quiero que lo conozcan. Quiero que conozcan al futuro marido de Andrés. Y a ver qué tal se le da la cocina. Vamos, vamos a verlo. Oye, José Cuda, atentita te quiero. Porque tienes que valorar. Es verdad que soy la jueza hoy. A ver, ¿cuál es la mejor receta? Venga. Esta, por ejemplo, vamos a verla. Hola, Manolo. Buenos días. Soy Juancho. Estoy aquí porque me retaste que mi novio era Andrés. ¿Recuerdas? Que hizo una ropa vieja. Pues hoy hemos invertido los papeles y yo voy a hacer unos bubangos rellenos de atún. Los bubangos. Vamos a poner la cebolla. Es una venta muy fácil. Yo la recuerdo de mi madre, que me atoya está viva, pero la recuerdo hacerla de pequeña, mi madre. Y yo, pues, me encanta la cocina y siempre le ayudaba. Hemos puesto el pimiento rojo, las cebollas, el ajo. Y ahora vamos a sofreír todo aquí. Bueno, Manolo, esto ya está pochado. Ahora echamos la pasta de los bubangos. Salsa de tomate. Ahora lo mezclamos todo. Ah, que por cierto, aquí están mis perras Lola y Chloe, que forman parte de nuestra familia. Y, bueno, como siempre tienen que estar metidas en todos los berenjenales que hacemos. Ahora echamos un poquito de sal, un poquito de pimienta. Y, como no, nuestro atún. Bueno, Manolo, como veis, ya tenemos el relleno terminado. Ya hemos rellenado aquí los bubangos. Les hemos puesto el queso. Y hemos dejado estos dos ahora mismo para rellenar, para que lo podáis ver. Rellenamos el bubangos. El horno ya lo tenemos calentando a unos 200, entre 35 y 40 minutos, más o menos. Bueno, Manolo, yo creo que esto ya está. Huele de maravilla. Pues hoy os hemos cocinado bubangos rellenos de atún para el programa Bien Me Sabe. Está riquísimo. Un beso y espero que me invites en el plato. Adiós. Patricia, tienes que elegir Juancho con su ropa vieja, perdón, Andrés con su ropa vieja o Juancho con su bubangos. Qué bonita pareja. Está ahí la cosa, está ahí la cosa, ¿eh? Tienes hasta el final del programa para que decidas. Y a los espectadores, vamos a llamar en directo al ganador, a ver quién gana. Venga, mira. Y que nos vamos a ir al plato a cocinar con nosotros. Qué buena pareja hacen, ¿eh? Hacen. Me encanta, me encanta. Mira, ya esto ya te lo tengo. Me encanta el color, es súper, súper divertida. ¿O no? ¿Ves que está como un trocito? Igual que la boloñesa, por ejemplo. Venga. Orden. Estas son pastas precocinadas, es decir, no hace falta ponerlas en remojo. Sí. Se van a cocinar en el horno directamente. Una capa de remolacha. ¿Mucha cantidad o poca? Tú cúbrelo, ten en cuenta que no la vamos a hacer tampoco muy alta. Venga, no tengas problema porque cuando se calienta se va a ir mezclando todo. Que no quiero yo jugártela. Me encanta la pinta, ¿eh? Me encanta la pinta. A mí también, ¿eh? Me da un granje de meterme unos cucharones de esto. Venga, nos pongas más para que nos des para la siguiente capa. Extendemos un poco. Que nos pongas más, ¿te dije? Ah, sí, me lo dijiste. Venga, otra capa de lasaña. Y ahora... A mí en lasaña me gusta gorda. Y ahora, la salsa de tomate. Ah, vale. Una capa, ya te entendí. Una capa de beterrada o de esta mezcla de queso y beterrada. Con la remolacha. Y esta de... De salsa de tomate. Termina de ponerla que yo voy a cortar unas rodajitas de remolacha. Y ya verás para qué. Vale. O sea, hago lo mismo. Primero pusimos un rellenito. No lo pongas todo para que nos dé para la siguiente capa, ¿vale? Ahora otro rellenito de otra. No puedo ponerlo todo porque si no me quedo corto. Exacto. Y tú cortando ahí remolacha queda a gusto. Te has vuelto una remolachera. Venga. Un poquito más. Y vamos a poner esta remolacha en rodajas sobre la salsa de tomate. Esto lo hago yo simplemente para darle un poco más de contundencia. Ten en cuenta que no tiene tampoco mucha... Así, así como gustan los platos aquí en Canarias. Contundentes. Y al fin y al cabo la remolacha es nuestra invitada hoy, digamos. Y ya está, Patricia. Ya está. Mira. No le meto una capita más, por favor. No. ¿Por qué? Otra capa de re... Tú me acaso. Verás el resultado. Otra capa de lasaña. Otra. De la remolacha con el requesón. Aquí ya lo podemos poner todo, ¿vale? Eso. La idea es terminar siempre la lasaña, que la última capa sea el tomate. Ah, vale, vale. Ya, ya te entendí. Ustedes lo cogieron... Bueno, ustedes lo cogieron hace... Hace ya rato. Desde el inicio del programa, el que no lo termino de coger soy yo. Me está costando. ¿Qué va? Es sencillo. A ver, esto es cada uno como... Ya está. Venga. Y ahora esta salsita. Ya, terminamos. La última, venga. Vale. Coloca tú ahí. La colocas toda, ¿vale? Corre, mi niña. Corre, corre, Patrick. Que hoy estás... Te noto yo como... No, yo soy bien, yo soy bien. Y que se nos va el tiempo. Oye, chica. Ahora la vamos a poner al horno, ¿vale? Unos 200 grados, unos 20 minutitos. Y verás como la pasta, lo que es la pasta de lasaña, ya está tiernita. Por eso nos conviene más comprarla así, precocinada. Ya está repartidito. Ahora tenemos que correr con esto, Patrick, porque tenemos que llamar al ganador. ¿Quién será? Ay, madre, madre. Yo todavía tengo la duda, pero bueno... Decídete. Eh, na, 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 na. ¿Te acuerdas de esa canción de Luis Miguel? Pues vas a tener que decidirte. Y ahora sí, al horno. Ya tenemos nuestra lasaña montada. Guau. Qué pedazo de lasaña... Parece la clásica. ...con remolacha que te has mandado, Patricia. Vamos, esperemos que el resultado valga la pena. Al horno, al horno ya. Y nos vamos con mi queridísima Rebeca, la remolacha con su toa ahí dentro, al horno. Y Rebequita, desde las Palmas de Gran Canaria, cuéntanos esa receta con remolacha. Esto de aquí es una remolacha. Y hoy, en las Palmas de Gran Canaria, vamos a demostrar que se puede hacer algo más que ensalada con este producto. Hola, soy Tino, natural de aquí de Las Palmas. Una de mis dos pasiones, una la cocina y otra la arquitectura. Mi padre fue cocinero de toda la vida. Él me echaba de la cocina, porque siempre estaba por las esquinas quitándole una papa. Cuando hacía croqueta me encantaba la masa cruda. Me tiré a la piscina y la verdad que ya llevo un año aquí. Estamos intentando tener sin excentricidades, hacer el producto, el producto de calidad, que es lo más importante. Y que la gente viva una experiencia, no solo se venga a comer. Hola Tino, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, cuéntame por qué hoy, con nuestro ingrediente estrella, que es la remolacha, vamos a preparar algo muy especial, ¿no? Una hamburguesa de remolacha. Una hamburguesa de remolacha. Bueno, eso pinta bien, la verdad, pinta bien. Pasa a la cocina y ya me comenta y te presento al cocinero. Vale, pues luego te cuento. Venga. ¿Qué tal, cómo estás? Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes, sí, muy bien. Hoy vamos a hacer una hamburguesa vegetariana de remolacha. Aquí tenemos la remolacha cruda como cocinada, un poco de pimienta negra, pepinillo picado, pimientum dulce, zumo de limón, cebolla roja, ajo, un poco de ketchup. Ahora lo que vamos a hacer es meter la remolacha esta en la batidora. Lo siguiente es pasarlo aquí y echar lo que nos falta. Vamos allá. Echamos aquí. Un poco de zumo de limón, avena, para que seque más la hamburguesa y para que no se quede demasiado aguada a la hora de cocina. Pasamos a mezclarlo todo con las manos. El siguiente paso sería montarla en el molde. Vale, con un tenedor, una cuchara, da igual. Vamos a echarle un poco de queso cheddar, un poquito más de remolacha. La vamos a hacer nosotros mismos aquí en la piedra. Directamente la acercamos aquí. Con el molde. Y quitamos el molde. Unos tres minutos por cada lado. Cogemos nuestra hamburguesa de remolacha. ¡Qué maravilla! La vamos a poner aquí. Bueno, pues yo ahora, si me disculpan, me voy. Que Tino me está esperando. Por supuesto. Bueno, yo ya no puedo esperar más. Así que Tino, si me permite, voy a ello. Está bueno. Buenísimo. Muy rica esa hamburguesa de remolacha. ¿Te ha gustado? Me ha encantado. Pues a mí me va a gustar esta lasaña que está aquí dentro. ¿Cuánto tiempo lleva? Unos 20 minutos. ¡Tachán, tachán! Aquí la tienen. ¡Oh, sí! ¡Lasaña de remolacha! No te vayas a quemar. ¡No! Ahora vos se te cae. Estas cosas que nos pasan a nosotros. ¡Uy, qué pinta, qué huele! ¡Qué rico huele! ¡Ah, lasaña! ¡No, y el quesito! ¡El quesito, el tomate! Sí, lasaña, pero oye, que yo me mando lasaña. Pero esta está muy rica, ¿eh? Venga. Toma. Vamos a servirla. ¡Oh, mira, muy bien! ¡Lasaña! Está anticipado. ¿Cómo la servimos? Vamos a sacar mi madre. Perdón. Todavía no conozco bien. ¿Tienes tu gato y tu cuchillo? Venga. Una porcincita. Esta no, esta es la mitad, ¿vale? Porque si no es demasiado. Sí. Para no quemarnos. Buena pinta. Mira que esto quema. Yo que estoy a dieta, qué manera de... No, pero esto te sirve. Cuidado, acércame al plato. Me sirve un montón. Esto te sirve porque es todo sano. No tiene nada de... La única grasa que tiene es el queso. Miren las capitas, miren las capitas que tiene. Miren qué bien quedó. Qué cosa más linda. La que quedó chula. Venga. ¿Las hojas qué hace? Por encima. Ah, sí? Mira. Como si fuera ahí. Fíjate, se quedó efectivamente como... Pero están frías. Espinacas y son las hojas de la remolacha. Y están frías, entonces ya le damos el toque de frescor. Y aprovechamos todo de la remolacha. Es que bonita. Venga. Señoras y señores, a la vuelta, ojito. Tómenselo en serio. Vamos a decidir cuáles de las dos recetas. Si Andrés o Juancho ganó. ¿Lo tienes claro ya? Sí, creo que ya he llegado ya... Por si surge duda, de alguna parte, atentos porque a la vuelta de que ustedes apunten, vamos a llamar en directo al ganador. Que sí que te quedó buena. Muy rica. Pero no te veo yo ahí como alegre. Estás como nerviosa, tensa, ¿no? Estoy nerviosilla, sí. Claro, porque tenemos que llamar al ganador. Ha llegado el momento de saber si ganó Andrés con la ropa vieja o ha ganado Juancho con sus bubangos. Decisión. A ver, la cosa está ahí un poco equilibrada porque la verdad que los bubangos tenían una pinta, pero me quedo con la ropa vieja de Andrés. ¿Sí? ¿Andrés es el ganador? Para mí sí. Andrés es el ganador. O sea, Andrés, si me estás pidiendo que te vienes a cocinar próximamente. Es más, ¿te voy a llamar? Espera un momento. A ver. Número. Sí, me lo está diciendo, me lo está soplando al director. Seguiste. Bien. Cero, cantan. Andrés, pilla el teléfono, chico. Dígame. Andrés. No, no es Andrés. ¿Quién eres? Es que me equivoqué. No, no, yo soy Juancho, pero tengo el teléfono a Andrés. Juancho, Juancho, Juancho. Juancho, tú estás viendo la tele. Juancho, Juancho, yo estaba chiflado con que te vinieras a cocinar, pero desgraciadamente tengo una mala noticia. Le pudo a Patricia, que tú sabes cómo es, la ropa vieja de Andrés. Ah, bueno, pero estoy contento, le salió muy buena. Oye, ¿no te importa? No, no, para nada, para nada. Lo importante yo creo que participar y bueno, yo estoy contento porque al fin y al cabo ha ganado Andrés. Vente ese día a acompañarle, por Dios. Claro, claro, te lo prometo. Y luego a lo mejor, y luego a lo mejor si me dejas y no te pones tal, yo les prometo que les acompañamos en el día de la boda. ¿Puede ser? Sí, sí, claro. ¡Qué guay! Oye, un beso grande, nos tenemos que ir. Juancho, Andrés y toda nuestra audiencia, un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande. Y ustedes, para su casa, para su casa, que continúen en sus casas viendo la tele canaria. Nos vamos guapos, un brindis. Tenemos que brindir, que brindir, que brindir. Hasta la próxima. Mucha de la gente también me pregunta, porque cuando consume mucha abeterrada, orina rojo. Entonces, se preocupan, pero no, pero eso es normal. Nos sirve como tinta alimentaria. Podemos utilizarlo en cualquier tipo de plato sin ningún problema, que no va a afectar al sabor del producto. En un calderito hervía la hoja de la abeterrada, una pipa de aguacate, la partía en trocitos y agua de romero. Eso lo hervía y durante tres días seguidos se echaba ese enjuague en el pelo. Un truco para que la remolacha no manche. Secar muy bien el producto antes de manipularlo y luego a la hora de lavarnos las manos con agua caliente, simplemente dejar las manos debajo del grifo. Un truco para que la remolacha no manche.